Esto es el dashboard, ¿vale? Es un dashboard de análisis que yo tengo dentro de la herramienta Power BI Service, ¿vale? Esto está en la nube. Entonces, esto al estar en la nube, ¿qué es lo que quiero que tú entiendas? Yo lo que te voy a mostrar aquí es cómo estas herramientas van a ir, ¿vale? Porque si yo te mostrase un vídeo de 2015 cuando yo empecé a utilizarlas, pues oye, era mucho más rudimentario, ¿vale? O sea, era mucho más técnico, ¿vale? Ahora cada vez va a ir mucho más inteligente que incluso las herramientas están muy por encima, pero muy por encima de profesionales por este punto de aquí, ¿vale? Es decir, si yo vengo aquí a cualquiera uno de estos gráficos que tengo aquí, yo vengo aquí a este, por ejemplo, ¿vale? Voy a ir a este gráfico y me voy a ir aquí a ver Insights. Quiero que veas en la parte derecha, ¿vale? En esta parte derecha, como la propia herramienta, esto de aquí no lo he hecho yo, ¿eh? Que quede claro, esto de aquí lo hace la propia herramienta. Es decir, a través del análisis que yo le he dado, es decir, a través de mi modelo de datos que yo le he creado y de las medidas que yo he creado, del análisis que yo he hecho, el sistema consigue crear esto de aquí, ¿vale? Entonces, para que tú veas que esto de aquí, anteriormente, cuando yo empecé a programar, por ejemplo, oye, si yo quisiera hacer este tipo de gráfico, yo tendría que haberlo hecho en código, ¿vale? En código para poder mostrar un gráfico como este, ¿vale? Y si no, utilizar una herramienta, ya sea cualquiera que haga un tipo de gráficos como este, pero hacerlo yo, ¿vale? Pero tú te has dado cuenta que yo, a partir de este gráfico, que es el que yo tenía, el sistema me da varias opciones de diferentes tipos de análisis con esa información, ¿vale? Es decir, me va a dar el total presupuesto versus el valor gastado, ¿vale? Me va a hacer una gráfica como esta, me va a hacer, oye, una gráfica donde está habiendo cosas donde yo tengo que puntualizar. Es decir, oye, aquí ha habido algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, ¿ves? Este tipo de gráficas también aquí, de barras, y yo puedo utilizar esto de aquí. Es decir, oye, me ha parecido interesante, por ejemplo, este de aquí, entonces voy a utilizar este gráfico, ¿vale? Entonces, me dice, oye, ¿quieres utilizarlo? Le digo, sí, ¿vale? Pues, públícamelo en mi dashboard. Oye, pues, él viene aquí y voy a tener este gráfico que no lo tenía antes y lo voy a poder disponer ahora para poder analizar, ¿vale? Sin yo tener que haber hecho nada, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Si las herramientas ya lo están haciendo, y esto va a ir mucho más avanzado todavía, ¿vale? Porque cada mes hay muchas actualizaciones, ¿vale? Cada mes hay actualizaciones. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar aquí? Que si tú eres del que se preocupa mucho en hacer, en hacer, es decir, ah, yo quiero crear esos gráficos. Si te preocupas más por hacer, va a llegar un momento en que la herramienta ya te ha superado. La herramienta ya lo hace solo, ¿vale? Va a hacerlo solo, de hecho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Que el profesional tiene que saber dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial. Es decir, saber cuándo yo necesito un gráfico como este, por qué necesito ese gráfico, saber entender las diferentes gráficas y leer ese tipo de gráficos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de aquí a un tiempo, esto será muy normal. Las personas, de hecho, aprenderemos y será mucho más fácil interpretar los datos a través de los gráficos. ¿Por qué? Porque van a estar más en nuestro entorno, más fácil, ¿no? Más día a día.